Con el objetivo de propiciar el conocimiento de los distintos procesos históricos regionales y la valoración de la diversidad cultural de Hidalgo como medio para la conservación y fortalecimiento del patrimonio e identidad cultural, el Museo de Arqueología e Historia de Huichapan, perteneciente a la Red Estatal de Museos de la Secretaría de Cultura, mantendrá sus puertas abiertas durante este periodo vacacional. La población en general podrá visitar este recinto ubicado en Jardín Zaragoza número 9 en el Centro Histórico de Huichapan del 20 al 24 de diciembre y del 27 al 31 del mismo mes de 11 a 16 horas. El lugar ofrece a sus visitantes la historia desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad. A través de su colección muestra la importancia geocultural que tuvo la región del Valle del Mezquital. Fue inaugurado el 21 de noviembre de 1955 por el gobernador Quintín Rueda Villagrán y el presidente municipal Ernesto Nieto Sánchez Mejorada. Asimismo, el Chapitel se integra al museo y acoge en sus muros el recuento de los héroes huichapenses y las gestas en las que participaron. En este recinto, López Rayón y Andrés Quintana Roo, acompañados por José María Villagrán, reconocieron el valor de la población de la región de Huichapan y conmemoraron por primera vez el grito de independencia. Desde 2012, con la integración del equipo de mediadores culturales, el museo ofrece actividades de extensión cultural y servicios educativos, lo que permite atender a gran número de visitantes, tanto locales como nacionales. Cada año, el número de visitantes ha incrementado, ya que reciben aproximadamente 20 mil de manera anual, lo que lo convierte en uno de los espacios más visitados de la red estatal de museos. Se encuentra dividido en cinco salas, las cuales abarcan temas del periodo clásico y posclásico de la época prehispánica, época novohispana, personajes ilustres de Huichapan en música y pintura. Para el periodo de independencia, se complementa con la exposición del chapitel, espacio emblemático por su importancia histórica. Acoge en sus muros el recuento de los héroes huichapenses y las gestas en las que participaron. La crónica documento histórico resguardado en este espacio da fe de lo acontecido esta fecha. Este periodo permite a nuestros visitantes conocer más sobre la importancia histórica de este pueblo mágico, sus primeras poblaciones, así como su participación en diversos históricos que marcan a nuestro país. Junto con los demás atractivos turísticos de Huichapan, permiten profundizar en la historia política, social y cultural de esta región. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, a cargo de Tania Mesa Escorza, trabaja en la difusión de estos recintos que conforman la red estatal de museos con la finalidad de descentralizar la oferta cultural, como lo ha instruido el gobernador Julio Menchaca Salazar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.